En la siguiente pregunta nos dice, en la figura se muestra el desarrollo de una superficie lateral de un cono circular recto. Indica el cono. Entonces, primero vamos a conocer la longitud que le denominó L y después aplicó la definición de la longitud desigual alfa por R. Es decir, si el ángulo alfa que estaba aquí nos dice que es 252 grados, ahora esto de aquí lo transformamos en radianes y simplemente nos queda 7 pi quintos. Lo reemplazamos y consigue que cuando la longitud de L es 7 pi quintos por radio 10, significa que el valor de la longitud buscada es 14 pi. Para luego colocar esto en el espacio, significa que tenemos este cono, tal como se aprecia aquí, cuya generatriz ya es conocida y que mide 10 unidades. Por lo tanto, vamos a reemplazar aquí, este se define como radio R y la longitud de esta circunferencia ya es conocida, pues es como ha sido el desarrollo de esta longitud L. Entonces, vamos a colocar aquí que la longitud de esta circunferencia de la base del cono es igual a 2 pi por R y por dato es 14 pi. Al simplificar esto de aquí, conseguimos que el radio vale 7, para luego ya determinar según las alternativas del examen, la única que se cumple y se verifica en este caso es la alternativa A, donde está definido el cono con generatriz 10 y radio de la base 7 unidades. Y esa es la respuesta al problema.